Aleluya Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos del cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Aleluya Gracias, gracias Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Aleluya Quiero levantar mi voz